¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a un vídeo más para mi canal. Pues sí chavales, como estáis viendo en este vídeo os voy a contar todo lo que tenéis que saber acerca de Mamba, la línea de zapatillas personal que Kobe Bryant quería crear en 2020 desvinculándose de Nike, Instagram y demás. Pues sí chavales, esta noticia se hizo, bueno, salió hace un par de días, pero me apetecía comentarla con vosotros por aquí, y es que esta idea la desveló en sus redes sociales Sherwin Pichebar, uno de los nombres que está detrás de la aplicación de Uber y que iba a estar junto a Kobe Bryant en este proyecto. Fue él el que afirmó que Kobe Bryant se había reunido con él precisamente para discutir el final del contrato que tenía actualmente con Nike y comenzar este proyecto en 2020. Según él, afirmó, me reuní con Kobe Bryant a finales de diciembre de 2019. Kobe no estaba contento con Nike e iba a dejarlo en 2020. Él iba a fundar Mamba, una empresa de calzado que sería de propiedad de los jugadores. Falleció semanas después. Lo que estaba a punto de hacer en los negocios iba a eclipsar su carrera deportiva. Además, dijo que Kobe Bryant no estaba contento con el compromiso de marketing y promoción de Nike con la línea de Kobe. Las ventas de las zapatillas habían sido pésimas y los culpaba a ellos. Mantuvo un control estricto porque no confiaba en el criterio de diseño de la marca. El mismo también fue quien desveló, bueno, ha desvelado también en sus redes sociales imágenes de diseños de estas zapatillas que tienen un aspecto futurista y estas botas sirven a contar con un dispositivo para poder conectarse a una aplicación con funciones de entretenimiento y motivación. Estas afirmaciones no se pueden confirmar al 100%, pero todo esto apunta a que Kobe Bryant estaba pensando en abandonar Nike para iniciar su propia marca. Pisebar compartió también una captura de pantalla del calendario de ese día, así como una representación de ese posible diseño de las zapatillas de Mamba. Lamentablemente nunca sabremos la verdad de todo esto, pero lo que queda claro es que Kobe Bryant era una persona que una vez estando ya retirada sabía moverse muy bien fuera de la cancha en todo lo que es el ámbito de los negocios y demás. Y la idea que, como ya os he comentado, que esta operación, este proyecto iba a estar fundamentado o, digamos, iba a recaer sobre los atletas, todo esto permitiría que las operaciones de esa compañía las dictasen, digamos, esos atletas. Algo, bueno, quería introducir, por así decirlo, un concepto muy novedoso que hubiese revolucionado el mercado, sin ninguna duda. Así que nada, pues esto es lo que os puedo contar acerca de esta noticia. Como habéis visto en las imágenes, estos son los diseños de esta hipotética marca que quería sacar Kobe Bryant, de esta hipotética línea de zapatillas. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, dejad un buen like, como ya os he dicho, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y también seguidme en mis redes sociales. Y si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Así que nada, chavales, muchísimas gracias y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.